La verdad que, bueno, sí, hablar de personas y de la cantidad de gente que concurre a este espacio, nos tenemos que referir a un gran número de abuelos que vienen de acá, de toda la barriada, como también, bueno, de la zona alejada, digamos, así que con esta cuestión de que tenemos colectivos y transporte, bueno, se están acercando muchísimas personas al estadio. Bueno, contarte, bueno, que este espacio está en crecimiento, como te decía, hace dos, tres años comenzamos con este espacio nuevo y, bueno, cada vez tenemos más gente, esta etapa del año es la parte más importante del estadio cincuentenario, bueno, de los gimnasios terapéuticos, pues la gente mejora un poco el clima, se pone un poquito más estable, más lindo y, bueno, concurren más personas a los gimnasios terapéuticos. Hay varios horarios, varios turnos aquí, ¿no? Tal cual, tenemos turnos de 8 a 9, que son, digamos, los abuelos que pueden hacer una actividad un poquito más interesante, más fuerte, de 9 a 10, digamos, las cargas moderadas, son abuelitos que necesitan estar, digamos, en silla con algunos elementos en particular, así que ellos son los abuelitos que tenemos. Y después tenemos un grupo que necesita una atención diferenciada, los personalizados, que, bueno, ellos ya son patologías más complejas y que, bueno, requieren de una atención, digamos, más cuerpo a cuerpo, más personalizada, así que tenemos profes también trabajando ahí en el espacio que tenemos ahí adentro. ¿Aquí en el estadio? Tal cual, todo acá en el estadio. Bueno, hoy particularmente, bueno, estamos en desarrollo con los Juegos Evita, la instancia local del volei, compartimos espacio, pero bueno, como le decía también a tu colega hace rato, tenemos esta particularidad de tener, digamos, el estadio cincuentenario, albergar, digamos, este tipo de eventos, de tener dos canchas, estar trabajando con los abuelos, el espacio y el hermoso lugar que tenemos y que cuentan todos los formoseños, de poder, digamos, tener y trabajar cómodamente, así que tenemos los medios, los elementos y estamos contentos por eso.